Hoy viernes 21 de junio del año 2023, yo, Fernando Alférez Barbosa, ofrezco una disculpa pública a la ciudadana, cuyas iniciales son NTRC, por las indebidas manifestaciones que realicé mediante una entrevista, las cuales resultaron discriminatorias generando violencia política por motivos de género. Reitero mi disculpa pública a la víctima y agradezco la presencia de todos ustedes.